Delicioso y saludable almuerzo. En una olla de fondo a fuego alto añadimos una cucharada de mantequilla y una de aceite de oliva. En esta ponemos a freír 3 dientes de ajo, un trozo pequeño de jengibre y una cebolla de huevo blanca finamente picada. Mezclando constantemente y cuando haya cristalizado agregamos una cucharada de curry. Mezclamos y posteriormente añadimos 400 mililitros de leche de coco. Seguimos mezclando y añadimos un zucchini cortado en cubos. Mezclamos y dejamos cocinar 3 minutos. Luego añadimos 700 gramos de garbanzos en conserva o cocidos. Asimismo agregamos 100 gramos de hojas de espinacas troceadas. Añadimos sal al gusto y un manojo de cilantro finamente picado. Dejamos cocinar 2 minutos, servimos caliente y a disfrutar. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas.